Hola, soy Tracy Takahama Espinosa, soy la directora de Conexiones, la plataforma de las ciencias del aprendizaje. Nosotros creamos y distribuimos y compartimos recursos de alta calidad basado en evidencia para apoyar a los docentes hispanohablantes y anglófonos. En este video queremos invitarles a visitar nuestra página web y queremos mostrarles los recursos y también la información sobre educación continuabilidad. Si entras en recursos, puedes ver una larga lista de información en videos en formato de presentación en PowerPoint o publicaciones, consultorías que hemos hecho sobre varios distintos temas. El diseño instruccional, sobre el manejo de clases, sobre los cerebros de los adolescentes, emociones del aprendizaje, herramientas tecnológicas. Todos estos están abiertos por su uso. Si saben sobre qué tema que quieren explorar, por ejemplo, matemáticas o la estructura académica o, por ejemplo, neuromitos o malentendimientos que tenemos sobre el cerebro. Si entras en esto, en la parte de búsqueda sale aquí, bueno, una presentación PowerPoint, una entrevista y también un documento que fue publicado que tiene que ver con las palabras clave que le pone allí en la búsqueda. Entonces, les invitamos a revisar los recursos para autoeducarse sobre los distintos temas que son tan importantes por el docente en el siglo XXI. La segunda pestaña que queremos explorar tiene que ver con educación continua. Si aplasta allí, hay algo que se llama la trayectoria del desarrollo profesional para educadores. Nosotros creemos que los docentes debemos diferenciar el desarrollo profesional igual como debemos diferenciar la instrucción en nuestras aulas. Como reconocemos que los docentes necesitan distintas cosas en distintos momentos de sus carreras, hemos utilizado una metodología que tienen en Europa de dividir en cinco niveles lo que es un docente. Entonces, tenemos un nivel inicial, que es la persona que está en formación en la universidad. Después sales y tú eres novato, que recién ya estás explorando el campo de enseñanza. Después hay novatos avanzados. De allí, tú ya llegas a ser más o menos proficiente y a lo mejor un experto. Y si realmente tú eres excelente y mantienes en la profesión, tenemos algunas pocas personas que llegan a ser expertos avanzados o los maestros. Realmente, Mastery Level Teaching. Pero además de los niveles de conocimiento, les dividimos en cinco áreas de formación. Para decidir cuáles son las cinco áreas, utilizamos el diseño inverso, que tiene tres pasos. Básicamente, cuáles son los objetivos. Entonces, la planificación es un tipo de conocimiento que necesitan. La evaluación, cómo decides qué tipo de indicadores son apropiados para llegar a los objetivos que tienes. Y tercero, las actividades. Cuáles son las mejores actividades que te ayudan a llegar a los objetivos que tienes planteado. Pero a esas tres diferentes áreas de conocimiento, hemos agregado dos más. Bajo la sugerencia de los países de la OCTE, que recomiendan que la nueva formación docente debe incluir bastante más neurociencia, información sobre el cerebro, cómo realmente aprendemos, y tecnología. Entonces, esas cinco áreas se pueden ver aquí en la planificación, medición, evaluación, metodologías, actividades, estrategias de enseñanza. Y agregamos a esto información sobre el cerebro y también información sobre la tecnología. Lo que es interesante de este desglose y esta estructura, la jerarquía de la capacitación docente, es que nosotros desglosamos más de 200 diferentes tipos de talleres que uno puede tener. Y tenemos aquí, si pones el cursor sobre la información, por ejemplo, otra vez, neuromitos. Puedes ver un sílabus o se pone el cursor sobre eso de la primera etapa de entender planificación, igual, o sea, eso de diseño inverso, qué es diseño inverso, cómo estructura de una clase, cómo se aplica, cómo está utilizado a todos los niveles de planificación, desde sociedades hasta cada lección de una clase. Entonces, se puede ver en cada uno de estos desglosados todos los objetivos, un docente reflexivo, una persona que sabe implementar la evaluación formativa. Todo esto está desglosado y organizado en una estructura que se puede justificar basado en constructivismo mismo. No te puedo enseñar, por ejemplo, una metodología que depende mucho en memoria y atención si no entiendes cómo funciona memoria y atención en el cerebro. Entonces, realmente vas a aprovechar bastante más y entender por qué y cómo y cuándo utilizar esa metodología si tienes la información prerequisita. Por ende, tenemos esta estructura, esta organización para que tú puedes autoevaluar tus propios conocimientos y saber en qué nivel de preparación realmente estés en ese momento. Una vez que decides lo que necesitas, entonces queremos invitarles a regresar a los recursos y allí mismo puedes encontrar documentos, videos, presentaciones, infográficas sobre el mismo. Entonces, ¿cuál es la idea? Queremos invitarles a utilizar todos los recursos que tenemos aquí, pero más que esto, queremos que ustedes autoevalúen qué es lo que tú necesitas para mejorar tu propio desarrollo profesional en este campo de educación. Y queremos también extender la invitación al momento de revisar la información, de buscar los datos y todavía tener dudas. Queremos que ustedes se ponen en contacto con nosotros, nos escriben. Tenemos un blog para responder a las dudas que ustedes tienen. Y finalmente, después de esta autoformación, si siguen con ganas de tener algún curso más oficial, pueden revisar en la primera página. Tenemos cursos en línea ahora porque estamos aquí para apoyarles. Nosotros creamos conexiones justamente como una respuesta a la demanda, a la necesidad de hacer la educación algo un poquito más personal, algo más humano. Y esperamos que ustedes puedan utilizar y aprovechar de esos recursos de la mejor manera posible. Al revisar la información, al tener preguntas y también tener interés en mejorar la calidad de educación, queremos invitarles en la parte de abajo de las páginas, se puede suscribirse a nuestra página y recibir información actualizada sobre temas de interés a los educadores. Estamos muy felices de trabajar con ustedes para el mejoramiento de la calidad educativa en nuestros países. Gracias.